me lleve el tren gracias a dios que mi auto está en garaje bajo tierra porque están cayendo pedacitos de hielo y no sé si y no sé si algo de granizo el pipo el ipa mamma mía dios guay dios pedacito de hielo que cae del cielo pipo el ipa esto se jodió